¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un tutorial más de pintura en esta ocasión de Bolt Action o Black Powder o bien para cualquier otro juego. Es un puente, el puente de roca producido por Warlord Games, parte de la escenografía que lanzaron para sus juegos de Black Powder o bien Bolt Action. Acompáñenos. Ya una vez ensamblado nuestro puente, lo que hicimos fue aplicar un primer en blanco, en aerosol, para cubrir toda la superficie por completo. Teníamos la opción también de hacerlo en gris o bien en negro. Decidimos hacerlo en blanco para poder trabajar un color claro, color arena que queremos usar. Pero la primera base va a ser con XF63. Es un color gris muy oscuro para delinear todas las sombras y lo vamos a utilizar con el aerógrafo. Lo vamos a aplicar en aquellas partes donde precisamente se pueden hacer hendiduras o grietas donde la luz no pega. Yo lo estoy aplicando con una aguja de 0.5 milímetros. Claro que se puede hacer mucho más fino este trabajo con una de 3 milímetros, 0.3 milímetros o 0.2 milímetros. Una presión baja en sí lo que va a marcar la diferencia va a ser la presión que ejerzamos sobre el gatillo y también la distancia que tengamos nuestro aerógrafo del objetivo. Entre más cerca, naturalmente el punto va a ser más fino, pero necesitamos aplicarlo con menos presión. Es decir, menos presión de aire, menos PSI. Y este delineado, como podemos ver, estamos siguiendo los contornos, el dibujo principal y también las orillas de lo que es el camino. Estas líneas las hago un poco más cargadas, son las partes más sombreadas que podemos encontrar en el puente. Esta misma técnica de sombra se puede aplicar con pincel. Naturalmente hay que cuidar el grosor de la pintura, entre más diluida esté mejor, más capas en dado caso, pero delgadas, diluidas en agua. Y ahora lo que estamos marcando son precisamente las diferencias entre cada uno de los tabiques que forman los pasamanos, por así decirlo, del puente. Y estamos generando también algunos bloques de estos ladrillos que conforman el camino, también para hacerlos un poco más oscuros. Mucho de este sombreado, a final de cuentas, va a desaparecer una vez que apliquemos los colores arena, que vamos a pintar sobre ya toda la estructura. Ya una vez que acabemos todo el sombreado, entonces vamos a poder pasar al color arena, pero no olviden también pintar la parte de abajo. No es necesario porque ciertamente no es una parte que vamos a ver mucho, pero sí quiero que cuando menos a la hora de estar levantando las piezas, porque se te va a un dado, lo que sea, no te distraigas o digamos no te saques del mundo el ver un puente a medio pintar. Yo prefiero tenerlo en un color cuando menos base, que en este caso sería la arena que vamos a usar. El 52, XF52 de Tamilla, también nuevamente diluido mitad y mitad con adelgazador de pintura o thinner, que en sí es una base de alcohol con un poco de líquido para lavar trastes. Y también agua desionizada, de esa que utilizas para las planchas. Aplicando esta mezcla, naturalmente podemos ver algunos espacios todavía en blanco, no hay tanto problema, pero sí es necesario pasar a lo mejor dos veces con el aerógrafo en capas delgadas también. Tratando sobre todo de respetar las partes que ya habíamos pintado en sombras, esas sí no las volvemos a pasar, con una sola pasada está bien. La segunda sí es para las áreas más en blanco. Y como les decía, yo prefiero pintar aquellas partes que aunque no se vayan a ver, al momento de levantar la pieza sí nos puedan distraer un poco. Al seguir este trazo también en los paneles laterales hay que tratar de respetar las áreas de sombras, tratar de no tocarlas, de todas maneras el aerógrafo va a pasar sobre ellas, pero con menor precisión. Y para pintar también los bloques superiores y laterales de este barandal, por así decirlo, nos concentramos en la parte central y dejamos que el exceso de pintura de nuestro pincel de aire cubra esas partes más tenuamente, como podemos ver en este ejemplo. Con el pincel es un poco más difícil lograr este efecto, pero sí se puede lograr naturalmente varias pasadas con un poco más de paciencia y la pintura diluida en agua. Las sombras sí se van a respetar, aunque es más difícil poder lograr ese como desvanecimiento o efecto de desvanecimiento entre la pintura y la sombra. En un futuro tutorial de pintura pintaremos una pieza muy similar a este puente, o posiblemente un puente, pero utilizando técnicas de pincel y brocha. Ahí se darán cuenta que recurriremos mucho al cepillado en seco, el dry brush, y también a los lavados o shades, o bien conocidos también como washes. Y más o menos nuestra pieza se está viendo así ya en una sola tonalidad, ahora vamos a resaltarlo un poco más con este color arena de Vallejo, también para aerógrafo. Pueden utilizar un tono más claro, ya dependiendo ya ahora sí del color que quieran darle esos brillos. Yo decido que la arena es más que suficiente y voy a hacer pequeñas capas delgadas también, tratando de concentrarme en algunas áreas más que en otras, tratando de seguir un cierto cuadriculado, pero sí cubrir la superficie completa y nuevamente tratar de no pasar por las áreas donde ya marcamos algo de sombras. Más bien concentrarnos en la parte donde, por ejemplo en este caso en el camino, más fácilmente algún vehículo pudo haber cruzado. Respetar las orillas, que se haga ese como degrade de colores de claros a oscuros hasta llegar al gris que pusimos como las sombras justo en los bordes. Que no les asuste mucho si algunas partes están un poco más cargadas de este tono más color arena que otras, como podemos ver aquí. Al final aplicaremos un wash también que va a unificar todo esto, pero si traten de seguir líneas, esto puede ayudar a mostrar un poco lo que es el desgaste, como si fueran el paso de algunos camiones o incluso los tanques que dejan enlodado. Para los paneles laterales lo que vamos a hacer es una pequeña línea que también va a cruzar, nada más de un lado a otro, tratando de respetar los límites. Y para arriba, una pequeña carga y disparo de este aerógrafo con la pintura en la parte central de cada uno de los ladrillos nos va a dar ese efecto y resalte de los bloques. Para la parte de abajo también no hay que ser tan precisos, pero sí amalgamar toda la suma de colores que ya aplicamos, tanto para las bandas laterales como a la parte central. Ahora lo que vamos a hacer aprovechando el aerógrafo es aplicar este color verde y vamos a marcar algunas áreas de posible humedad donde se pueden concentrar hongos, moho y cosas por el estilo. Esto nos va a ayudar también a resaltar un poco esos paneles laterales de sombra. Y vamos a hacer también algunos deslaves, por así decirlo, donde pudo haber escurrido el agua y manchado la formación de roca. En la parte de abajo también, donde se une el puente ya con nuestro piso, vamos a hacer también algunos acúmulos de vegetación o de hongos. En los paneles laterales, sobre todo más cargados en las partes más expuestas a la humedad del río. Si quieren acentuar un poco más estos rasgos de humedad, después de utilizar este tono en verde, pueden agregar un poco de amarillo a la mezcla y pasar sobre estas mismas partes donde ya pintaron, pero un poco menos cargado, digamos, el chisguete o más fino. Busquen inspiración en revistas, en fotografías, en internet lógicamente, o de sus propias experiencias y viajes para tratar de recrear en miniatura características que le den vida a sus piezas de terreno. La escenografía es una de las partes del hobby más interesantes y que quizá deberíamos explorar mucho más. Aquí estamos haciendo lo mismo, efectos de humedad en las partes laterales, donde están las sombras, y también en algunas áreas de los ladrillos, donde se pudo haber acumulado algo de humedad. De estos hongos, moho, a manera de líneas o escurrimientos, yo recomiendo en líneas horizontales no verticales, que es el efecto de expansión lógico que tiene la vegetación. Y ahora vamos a la parte divertida. Vamos a aplicar un wash, en este caso, Agrass Airshade, diluido con agua, mitad y mitad, para cubrir toda la superficie. Traten de no pintar todo al mismo tiempo. Pinten, por ejemplo, en este caso, el camino. Aquí podemos ver el contraste en la parte de abajo, mitad y mitad, lo que estamos haciendo. Esta primera parte que la aplicamos es completa, sin diluir. Y lo que hacemos es, ya una vez que descargamos toda la pintura, mojamos en agua el pincel, quitando el exceso, y pasamos sobre la misma superficie y extendemos hasta que ambas partes se unan. Y esto va a ayudar incluso a que el efecto de agua que busquen los recovecos, los espacios, penetre más y no nos quede tan cargado de wash esta superficie. Este sería el resultado final en el camino. Ya una vez que cumplimos con el camino y se seca, podemos ya tocar esa superficie y apuntar los laterales. Y ahora vamos a aplicar un dry brush, como podemos ver, con sunry dust. Les recomiendo utilizar uno de estos pinceles para maquillaje, de esos que usan las mujeres, y es el segundo que se le pierde a Laura, curiosamente. Y así, quitamos el exceso de la pintura y aplicamos ya el cepillado para tratar de resaltar los relieves de todos los ladrillos y los bordes. Vamos a cubrir toda la pieza con este cepillado, los ladrillos se lo van a agradecer. Y recuerden aplicar este cepillado hasta que ya esté muy seco ya todo lo que es el wash que aplicamos anteriormente. Este sería ya el resultado final, como se dan cuenta no tenemos excesos, gracias en parte al pincel que utilizamos y en otra parte a que lo que son los ladrillos son muy nobles en lo que es el aplicado de cepillado. Este sería ya nuestro resultado final, pero claro, hay una pequeña nota que agregar. Es muy probable que al utilizar pinturas de aerógrafo y después aplicar el wash, algunas partes se despinten un poco, sobre todo si el wash está muy cargado. Traten de ya una vez una parte humedecida, no volver a pasar sobre ella y naturalmente cuando apliquen el wash que la pintura esté perfectamente seca. Para protegerlo recomendamos naturalmente ya una vez que esté completada la pieza, como es este caso, aplicar un barniz. Yo les podría recomendar varios tipos de barnices, algunos de ellos se aplican con pincel, brocha, pero hay unos en aerosol o aerógrafo que también, bueno, les recomendaría mucho más para este tipo de piezas. Aquí podemos ver nuestro puente ya con algunas miniaturas. Bolt Action en este caso, algunos rusos que quieren cruzar el puente para llegar al otro lado, posiblemente Stalingrado, y vienen apoyados por un tanque. Bien, podrían ser también jinetes de las fuerzas del caos de Age of Sigmar, o bien fuerzas de infantería de Cadia, posiblemente en alguna de las ciudades invadidas por los Necrons. Y así termina nuestro tutorial de pintura de esta semana. Naturalmente estas técnicas las pueden aplicar no nada más a puentes, las pueden aplicar a edificios, ¿por qué no? Ruinas, murallas de una fortaleza, en fin, prácticamente todo el tipo de terreno que pueda llevarlo a casa. Y este es precisamente el barniz que utilizamos, les lo recomendamos, el TS-80. Ya una vez que tengan algo pintado, pueden aplicar esto, nomás seleccionense de que está muy bien, ya seco y todo. Aplican esto, porque ya una vez aplicado van a sellar todo su trabajo, y lo van a proteger contra golpes, raspaduras, e incluso contra otro tipo de pintura que puedan aplicar encima. Tengo años aplicándolo, ya más o menos de manejarlo, pero tengan cuidado las primeras que lo apliquen, sobre todo si van a poner sus dedos encima, luego de aplicarlo, es muy probable que se lleven la pintura, es un poco corrosivo este material. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.